esta es una casa espectacular en un área realmente buena es un chufla tiene este nivel este nivel y la casa vale sólo 60 mil dólares hace falta renovación pero fíjate qué grande es esto y qué grande definitivamente es del banco y la vamos a ver ahora mismo o sea quédate aquí porque vamos a explicar las formas de cómo pudieras llegar a comprar esto y qué banco la tiene también porque hay diferencias entre los bancos no todos los bancos tienen los mismos precios este va a ser un vídeo bueno un poquito más largo lo normal porque la casa es muy grande pero como les decía esta casa es una casa del gobierno y es una casa que ha sido no del gobierno perdonen es una casa de un banco y este banco reposeyó la casa por falta de pago fíjate qué largo es desde que hemos entrado tiene un bedroom aquí podemos ver definitivamente esto necesita bastante arreglo pero es mucho más cosmético podemos ver como aquí el cherry rompió la puerta para entrar de estas habitaciones podemos ver la cocina podemos ver la parte de atrás y luego veremos allí el garaje pero bueno vamos a la parte de arriba porque me ha parecido que es espectacular la parte de arriba con unas vistas increíbles estamos hablando de un barrio bueno no un barrio malo o sea 60 mil dólares esta casa digo yo renovado esto si podría llegar a alcanzar los 300 mil 299 mil 300 mil dólares si puede llegar a alcanzar esta casa estás comprando esta casa en 60 mil dólares esta es un área que mucha gente si no tiene mucha experiencia en real estate como yo posiblemente no la van a conocer pero es un área espectacular donde hay mucho dinero y definitivamente está en el sur pero es un área que hay muchísimo dinero el área está muy bien excelentes colegios supermercados de todo podemos ver qué salón y comedor más bueno suelos de madera todo un bedrón y un baño quien puede comprar esto esta casa si cualifica para un préstamo pero tiene que ser un préstamo de renovación esquema de calefacción es moderno un préstamo de renovación pero lo mejor sería para el banco en casa la casa cuánto vale ahora la casa vale 60 mil dólares y posiblemente igual podrías conseguir en un poquito más barato si estás interesado por favor comenta en el vídeo y ya podemos contactar quién puede comprar esto esto lo pueden comprar primeros compradores también lo pueden comprar inversores mucha gente en chicago no habrá visto ni esta casa donde están porque son áreas que están un poco desconocidas que están en crecimiento y son definitivamente son muy buenas y mucha gente ni las ve no las ven yo me he dado cuenta que muchas de estas casas mucha gente no las ve bueno estamos en el basement y podemos ver que este basement han estado trabajando aquí pero nunca lo acabaron pero podemos ver cómo está muy seco y se puede observar cómo no hay problemas podemos ver cómo han caído unas arañas del techo hacia abajo o sea va a tener que andar con cuidado podemos ver el sistema de calefacción moderno y podemos ver la salida con una cruz pintada que no se ve nada nada bien este baño se ve horroroso y este basement no tiene nada buena pinta pero lo que es el resto de la casa se ve muy muy bien y nada más con esto acabamos y espero que les haya gustado esta casa del banco sube hacia este canal porque va a ver muchas más casas de este tipo